Abrazame con tu amor, que quiero sentir tu odia, mi padre de tu amor. Y yo así no sé, todas las horas del día, porque tengo la esperanza, pero hasta ahora los días. Y yo así no sé, todas las horas del día, porque tengo la esperanza, pero hasta ahora los días. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y yo así no sé, todas las horas del día. Porque tengo la esperanza, pero hasta ahora los días. Y yo perdido tu nombre, hasta ahora los días. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y yo así no sé, todas las horas del día. Y aún se acaba todo cuando aquí se termina, y no te perdíamos, una alegría, una alegría. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña, pero espero cada día. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña, que tengo esa peraña, que tengo esa peraña. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña, que tengo esa peraña. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña. Y yo bendigo su nombre, todas las horas del día, porque tengo esa peraña. Toda su comprensión, inspiración, con deseada, inabotada, su abracción. El grito, mi dueño, te llevo a mi corazón con la vida. El grito, mi dueño, te llevo a mi corazón con la vida. Me tienes enamorado. El grito, mi dueño, te llevo a mi corazón. El grito, mi dueño, te llevo a mi corazón. El grito, mi dueño, te llevo a mi corazón. Porque tú no estás solo y estás sola. Dios te viene guardado y guardado en el hueco de su mano. ¡Gloria! Dale las gracias al Señor por esto. ¡Gloria! Glorifica su nombre por esto. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!